Buenas tardes, buenas noches, qué tal estáis chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estáis dando a los vídeos. Gente, vamos a ir ahora con Keeper, en torbarto. Tengo mucha colección de camisas, que me encanta para el verano porque es de estas finitas, de estas que no notan nada, ¿no? Ojo, ya empezamos. Ojo, ya empezamos. Que esto es Keeper, ¿eh? A buscar monedas, tío. ¡Echárate por el follow! ¡Bienvenido, tío! Vale, espérate. No quiero todavía hacer nada. Porque a ver si la cago, ¿no? Voy a explotar la máquina de... ¡Ech! ¡Dios, cómo me he metido ahí por el medio, tío! Vamos a explotarla. Vale, y tenemos para pincharnos, ¿vale? Sacre, ya está. Sacre y... Y se lía bastante, ¿eh? Vale, otra moneda por ahí. ¿Qué coraje me da esto, tío? Que tiene que dar la vuelta entera, ¿sabes? A lo mejor la activa te lo... te lo dará ahora. Uy. A lo mejor la activa te lo dará ahora, Rock. Puede ser, ¿eh? En el final de Blue... de Blue Baby, tío. Fíjate. Y yo me lo he hecho sin activa. El mundo al revés, ¿eh, chavales? Fíjate. Me he hecho al ángel, chavales. Por el tema de... Que ha salido el fantasmita. Si no, no lo hubiera hecho, ¿eh? Porque ha salido el fantasmita, tío. Acostumbrado a... a hombre. Eso que no falte. No me... no lo voy a comprar. El... El restock, tío. ¿Ustedes no le dicen camisa? Sí. ¿Camisa? Camisa... Veraniega, porque hay diferentes camisas. Sí, sí, sí. Es camisa. Camisa corta. Diablo. Diablo. Acharismado. Muchísimas gracias, tío. Por el... por el apoyo. Ocho mesazo, ¿eh? Cuidado. Ocho mesazo, tío. Qué grande. Ay, el fantasmita me ha jodido, ¿eh? Ay, el fantasmita me ha jodido bastante. No, camisa veraniega. A lo mejor, ¿no? Camisa veraniega del verano, de fresquito. Camisa hawaiana. Pero es camisa tal cual, ¿eh? Camiseta. Camiseta sería la normal. La camiseta esta de... Normal, vamos. En fin. Bueno. Tú sabes. A veces nos vamos a irse a hostia aquí ahora, ¿eh? Ahí está. Es sin botones, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Me ha gustado para Keeper. Quiero desbloquear el Taintex, pero me está costando horrores. Mirad. Tú me estás viendo ahora jugar con Keeper, ¿no? O haz mucha R. Para hacerte la sala de pincho, ¿vale? Para pincharte y que te pegue y que te... Salga sacre, ¿no? Ole. Vámonos. No voy a pacto de diablos porque no tengo ni... Ni pasta. ¿Los tenis? Claro. Yo digo, ponte... Ponte los tenis, ¿o qué? ¿Me dicen qué? ¿Cómo? ¿Perdona usted? ¿Qué? Los tenis. Ponte los tenis. Vale, vamos a romper aquí. Bien. Monedas. Vamos a seguir pinchando, ¿no, chavales? Fue el blizzard. Ping, ping. Otro ítem de ángeles. Y encima tenemos con Joy, ¿eh? Está bien, ¿no? ¡Ah! Pero tenéis tres hit, ¿por qué? Ahora afecta a los ases... Eh, no. Keeper siempre ha tenido esto. Este tipo de vida. He estado con una racha de lo de... ¿De qué? No entiendo ahora, tío. ¿Racha de qué, tío? Vale, moneda. Bombita. ¡Eh! Eh, espérate. El trinque... De la llave, tío. Para abrir... Vosotros sabréis... Que el trinque este de la llave que lleva Keeper... Hace que pueda abrir... La tienda... Sin gastar llaves. O sea, yo ahora tengo cero llaves, pero puedo abrir... La tienda con este trinque, tío. Vale. ¿Le damos? Ay, bueno. Una... Una vida más. Una vida más. Ahí está. Siempre he pensado... A ver... El bi-raíz de Type Keeper, tío. Que es mil veces mejor, ¿no? Es mil veces mejor, tío. El bi-raíz de Type Keeper es la hostia, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No creo que yo me pille nada ahí, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Temperancia! Ah, que sale uno cada mes Vale Vale, vale, vale Es que son unos cabrones esta gente, tío Esta gente son unos cabrones, tío Y yo es que no puedo gastar ya He reservado la edición coleccionista Del Assassin's Creed, ¿vale? Vale, en agosto para coerlos los tres juntos, vale Yo es que me voy ahora Y estoy ahorrando para el viaje, ¿vale? Grande, Alone Gracias, hombre, por pasarte Y encima ahora que Viene aquí el cabezón del Camacho Pues también tendremos gasto, ¿no? Para ir al Manga Fate o eso, tío Y justo Esa semana Del Manga Fate Ese fin de semana El fin de siguiente Es cuando yo me voy ¿Sabes? Por el Birrai, sí Por el Birrai, tío ¿Sabes? Pues claro, yo pensaba que los sobres eran, yo que sé Rollos así que te pillas Bueno, a ver que pillas de suerte, ¿no? Pero si es como tú has dicho Pues mira, a lo mejor compensa y todo, ¿sabes? Esta activable hace que cuando tú matas a enemigo Como que salen almitas, ¿vale? Como que salen almitas, tío Nada Iba a hacer una cosa, pero no Vale, no salen monedas ¿Y yo? Porque no salen ahora monedas, tío Joder, no tengo ni llaves, tío No tengo ni llaves, chaval Vámonos Vale Mira Me hace Ilusión que hasta que salga este Para poder pincharnos, ¿sabes? A ver si no, si no te pega ahora Increíble, tío Que no salga, ¿eh? Increíble que no te, que no Que no te esté dando tanta oportunidad Ahora en esta run, ¿no? Y encima con Kiefer, tío Que llevo una mierda de Sinergia Llevo una mierda de Stats de daño y todo eso Daño no, pero Tears Disparamos muy lento, ¿eh? ¿Te voy a la sala de tesoro? Sí, ¿no? Que es el El Hot Hats Hot Hats Dale, Camilo Cuídate, tío Gracias por pasarte Vale Vale, daño Y velocidad Vale Y tears Venga Está bien El Hot Hats Hot Hats Anda Eso es lo que hace La activable, ¿vale? Vale Y nos vamos Checo Al Kagura, ¿no? Como la última vez No veas cómo nos pusimos ahí, ¿eh? Con el Con el babero y todo, ¿eh? ¿Cómo nos pusimos? Y yo Ya ves, ¿eh? Guau, sí, 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 tío Eso está guapo, ¿eh, tío? Eso está muy guapo, tío Eso está muy guapo, tío Vale Uy, cuidado Vale Vale, ¿fuera? Fuera Mira Más tears Ya disparamos mejor Un poquito, tío Disparamos un poco mejor Vale, espérate ¿Qué nos queda? Un minuto y medio Un minuto y medio Se vale Sí, hombre Lo que tú Lo que tú digas, pisita Un minuto y medio Un minuto y medio ¡Eh! ¡Gracias! 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 Casi, ¿eh? Como nos hemos arriesgado Y yo Vale Bueno, chavales Nos vamos Nos vamos, tío Eh... Voy a entrar aquí Por este caso Vale Vámonos Vale, vámonos ¿Vamos a entrar aquí? No, ¿eh? ¿Vamos a entrar aquí? No, 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 no Vale Vámonos Que hemos estado Yo digo A ver, he entrado ahí Por el tema de ello Y os digo A ver, que si sale un ítem de vida Pues ya está Lo pillo y nos recuperamos, ¿no? Pero Que salgan dos cofras Y va a decir Hostia, pues puede salir monedas, ¿no? A ver Que sinvergüenza, ¿eh? Que sinvergüenza La... Esos pinchos que están ahí Que están justo en el momento de... Un sinvergüenza El que lo haya puesto ahí El que haya hecho así La sala esa, vamos No, ya me estoy moviendo el calor Buah, aquí estamos a 36, compañero A 36 grados Pero encima es un calor bochornoso, ¿no? Que está como en un lado feo Que no es ni nube eso, tío ¿Sabes? Que no es ni nube Vale, fuera Zona Beats Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido, compañero Yo sí veo que hace mucha calor Cuando yo me vuelva de... Del de esto, ¿vale? Puede que me rap y todo, ¿sabes? Me haga una rapada guapa, tío Depende si hace mucha calor o no, ¿sabes? Al cero, chavales Me rapo al cero, tío Porque me rapé el año pasado ¿Vale? Porque hice una promesa Pensando que no lo iba a conseguir Y le dije, chavales Si consigo el partner Y eso que no estaba Ni cerca del partner, ¿vale? Pero lo dije en algún momento Si consigo el partner Me rapo ¿Qué ha pasado? Lo conseguimos Y había que cumplir Y cumplimos Y nos rapamos Ay, la moneda, espérate Ahí está Y la verdad es que no me sienta mal, ¿eh? Además que hace contraste con la barba, tío Y me mola como me queda, tío Hace contraste el rapado con la barba, tío Vale, vámonos Vale, vámonos ¿Habéis visto, chavales Que han ido El Rubius Ibai Y este chaval, tío Ay, no me acuerdo el nombre ahora A un evento que hizo Bueno, para grabar un vídeo Con Con Mr. Beast, tío Que guapo, ¿eh? Eh, vámonos por aquí Esprin Sí, han ido Toda esa gente Sí Todos los youtubers De esto ¿Sabes? Ni lo que da Ese, ese Fíjate ¿Cómo siendo Ibai Y Rubius Que son leyendas ya Del mundo del creador del contenido Que Ibai Todo lo que hace Es espectacular y tal ¿Cómo se sentirán al lado? Eh, me meto en su En donde están ellos ahora, ¿no? ¿Cómo serán? ¿Al lado de Mr. De Mr. Beast, tío? En plan de Yo qué sé Eh, yo digo Joder, le digo algo, ¿no? No sé, ¿sabes? A esa gente a lo mejor Le habrán pagado, sí A la vez el premio, ¿no? Hostia Esto no me lo esperaba A mí me ha encantado La serie que hizo Ni lojera La de 21 días Para conocer a Mr. Beast, tío Y todo lo que comentaba Para intentar Contactar con él Tiene que pasar De todo De filtro, ¿no? Es una barbaridad, ¿eh? Que es para quedar con Con esa gente, tío Tiene que ir aquí Tiene que llegar Una hora en concreto Que no sé qué Y que hay seguridad Buah Este hombre ya Ya a ver, tío Es el más grande Que haya grabado Según Jimmy, ya ves Ya verá Con todos los Todos los youtubers Todos los youtubers Streamers y todo eso, tío Para saber cuánto va A cansar ese video, ¿eh? Ya verás, tío No, no es que te caiga bien Yo no consumo A esa gente Pero por lo que se ve joder Son Yo, por ejemplo Y yo, Juan, tío Y yo, Juan Es lo más Normal del mundo De que De que va A lo mejor A casa de su madre Y comerse unas papas fritas Con huevos A lo mejor, ¿sabes? Es lo más Es lo más normal del mundo Y yo Y yo, Juan, ¿sabes? Puede ser Un récord de visita Y todo eso Pero muy igual Es el momento Encuentra con Ibai O lo que sea Seguro que Es igual, ¿no? Así de rollo Humildad, ¿no? Eso puede decir así, tío Yo no lo conozco Vale Pero os digo Esa gente, hombre En donde está situado Es normal, ¿no? Deben tener cuidado también, ¿no? Como que lo Como que lo Conoce ¿Ha trabajado con él? Vale Ahí saca eso Ahora puedo agarrar la moneda Ahora que no puedo yo Manejar más aquí Pero Lo hago todo al revés, tío Lo hago todo al revés ¿Sabes? Eh, amigo ¡Vamos! Estoy disparando siempre en el mismo lado porque tengo a Epiphora, ¿vale? ¿No le fueron? ¿Para? ¡Ay! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Deep Pocket! ¡Sale, baby! O darle like, compartir el canal, suscribirse y que estéis... ¡Adiós!